A la puerta de la policía ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluditos, bienvenidos mis amigos a otro segmento informativo Bueno, alarmante la situación ya que están aumentando los detenidos por manejar borrachos por andar bajo los efectos del agua loca Así es, efectivamente eso está yuca en nuestro país de Salvador ¡Qué palom! Así es que les vamos a mostrar acá qué es lo que está sucediendo mis amigos y por qué esto se hace alarmante Bueno, en nuestro país de Salvador ya que está aumentando la cantidad de personas que les encanta andar bajo los efectos del agua loca, ¿verdad? Y las capturas, por supuesto, que no se hacen esperar porque los elementos de seguridad, bueno, se ponen junto a los elementos de salud, ¿verdad? Hacerlos antidoping correspondientes y es como se está disparando esa cantidad Durante el fin de semana se desplegaron controles antidoping en trabajo coordinado con la PNC y el FOSALUD con el propósito de sacar de circulación a automovilistas que conducen en estado de ebriedad ¡Salud! Realizamos un total de nada más y nada menos con el propósito de crear espacios viales más seguros Haz tu parte Dice al pueblo salvadoreño en general, ¿verdad? Que pongamos de nuestra parte para no formar parte, valga la redundancia de estas listas, ¿verdad? De estos números, de estas estadísticas de nuestro país de Salvador de todos esos, los cuales son capturados porque andan bajo los efectos del agua loca y ponen en riesgo la vida de otras personas Así es que de esta manera le dicen las autoridades a esos que tratan de andar bajo los efectos del agua loca ¡Pum, pum, 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 pum! Tome su pan con chumpe Tal cual como acá lo menciona es de hacer conciencia, ¿verdad? No podemos permitir ahí que nuestros seres queridos bueno, anden bajo los efectos del agua loca o cualquier persona, cualquier chero, cualquier amigo ya que eso significa poner en riesgo su propia vida así como también de los demás que anden en los alrededores por donde esa persona va a encontrarse manejando Así es que, bueno, el llamado ahí para las personas a si van a tomar, no manejen así de fácil porque las autoridades están pendientes también y, bueno, si ustedes no quieren pasar un par de días tras las rejas su buena temporada mejor tome estando en su casita o tome pero también no maneje, ¿verdad? sino que pague ahí un Uber lo que sea para que llegue a su casa sano y salvo y no se meta en problemas Bueno, acá, ya hablando también del ámbito internacional una noticia triste para aquellos seguidores de la música de Iron Maiden Aquí tenemos, se muestra que el día de... vamos a ver por acá ha muerto nada más y nada menos que Paul D'Anno estuvo en la formación entre 1978 y 1981 antes de la llegada de Bruce Dickinson para aquellos los cuales conocen ahí la historia de esta banda de Iron Maiden, ¿verdad? Entonces están escuchando acá cómo lamentablemente ha fallecido Paul Andrews para aquellos los cuales tenían acá sabían de Iron Maiden o seguían, les gustaba esta música saben que es uno de los que conformó esta, ¿verdad? Desde un principio, antes tal cual como lo menciona antes de la llegada de Bruce Dickinson entre 1978 y 1981 para aquellos los cuales seguían este tipo de música ahí lamentable la noticia Ahora, hablando del campo nacional quiero mostrarles también en ese preciso instante el gran trabajo que están realizando las autoridades en nuestro país, El Salvador y bueno, para ello, vemos acá cómo el día de ayer fue otro día más con cero homicidios tal cual como se menciona por acá, mis amigos y esta es una noticia excelente, ¿verdad? Así es, finalizamos el domingo 20 de octubre con cero homicidios a nivel nacional excelente, ahí lo tienen eso es algo lo cual tiene a muchos ahí de la oposición son ardidos y dolidos, ¿verdad? Pero, eso es la realidad eso es lo que se vive, ¿verdad? No es lo que ellos quieren decir al mundo porque muchos andan por ahí diciendo que hay que liberar a los miembros de estructuras de negociales cuando lo que se quiere es meterlos tras las rejas Libérenlos ya Libérenlos ya El presidente de la República, Naybukele se encuentra trabajando 24-7 al igual que los elementos de seguridad todo esto, mis amigos es gracias a Dios en primer lugar y luego al trabajo del presidente y los diferentes instituciones de seguridad de nuestro país de Salvador quienes se encuentran en esa tarea, ¿verdad? de dar paz, seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño Es más, el día de hoy, mis amigos o bueno, acá tenemos se informaba que en nuestro país de Salvador ya se acumulan nada más y nada menos que 17 días con cero homicidios en lo que va del mes de octubre y además, estos han sido de continuo, mis amigos Así es, El Salvador acumula ya 17 días consecutivos sin homicidios por parte de las estructuras delincuenciales para con el pueblo salvadoreño Excelente, ¿verdad? Ahí tienen Es por eso que a muchos no les gusta que el presidente de la República, Naybukele dé a conocer lo que está sucediendo en nuestro país de Salvador porque los deja en ridículo, ¿verdad? Así es que ahí tienen en nuestro país de Salvador gracias a Dios en primer lugar y luego, gracias al gran trabajo del presidente de la República, Naybukele ya se tienen 17 días consecutivos Increíble, ¿verdad? Para muchos Esto no se podía imaginar en los gobiernos de Arena o FMLN pero es posible ahora en el gobierno del presidente de la República Nayib Bukele Bueno, mis amigos ahí está información así al chas-chas Simón Nostro ando viviendo preciso y conciso así es que si les pareció este segmento informativo les invito a dejar su like a compartir a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país de Salvador Bendiciones para todos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video